¿Qué pasa con el tema de la tecnología cuando uno de repente en la calle se encuentra con que están filmando una película y agarra, filma y sube las imágenes a internet? Bueno, eso es que se empiezan a hacer ahora los primeros avances de las películas. Las primeras imágenes que se empiezan a ver de los actores trabajando en una película, del set de filmación y demás. Por eso lo que vamos a compartir en este momento es experiencias de la gente con películas que todavía no tienen trailer y que vamos a ver imágenes exclusivas. Como por ejemplo, las que empezamos a compartir. Imágenes exclusivas de la película que va a dirigir José Padilla, el brasilero que hiciera Tropa de Elite, ¿de qué? De Robocop. Estás viendo nuevamente a Robocop. Pero como no era plateado, sí, era plateado, porque en ese momento se usaba mucho de la serie inoxidable. Ahora que se usan otras cosas, tipo el Titanium es negro. Porque el Titanium, ¿de qué color es? Es negro. Ahí tenés, claro, el traje de Robocop y la moto de Robocop de la nueva película que se va a estrenar en un par de meses nada más. Joel Kinman va a ser, o es, mejor dicho, quien está enfundando esa moto ahí en el traje de Robocop. Quería verlo a Robocop. Bueno, acá lo tenés, a Robocop. Y él se va, chau, Robocop. Nos vemos. Mirá qué cheto a Robocop. Vamos con la siguiente película. Mirá cómo va el camioncito atrás. Ay, no pierde la magia, Mauro. No pierde la magia. No pierde la magia. Está muy bien. Esto es cine. Así es el cine. ¿Entendés? Aburrido, así. Después uno va al cine y se divierte. Sos como el mago enmascarado del cine. Soy el mago enmascarado del cine. Tal cual. Tal cual. Encima ahí ya ves de todo. El tipo no iba a 800.000 kilómetros por hora. No, tal cual. Que es un humano, ¿entendés? Acá, más rápido, Pedro. Que Robocop era mitad humano. Robocop era mitad humano. Pero es estado humano. ¿Superman no buena, entonces? No, Superman no buena. Mirá, lo lustra. Y el hombre araña no tiene... No le sale tela araña. No tiene tela araña, no. Ni tampoco ovillo. No tiene nada adentro. Ahí está dando la indicación diciendo Pará, andá más tranquilo, no vaya muy rápido. Pero ahora ahí ves como lo retan a Robocop. Sí. A Robocop también lo retan, señores, en su casa. Mirá que te vas a animar a decirle algo a Robocop. Imágenes exclusivas de Robocop. Siguiente imágenes exclusivas. ¿Cuáles? De película. Bueno, vamos a ir a una película que es la segunda parte, en realidad esta, de Key Cass, donde Jim Carrey aparece haciendo uno de los personajes. Y ahí luego ves a Jim Carrey antes de arrancar con la filmación, donde están los otros atrás esperando para poder meterse dentro de lo que va a ser la película y la historia de la película y está tranqui, saluda a la gente, espera, se aburre, porque Jim Carrey también se aburre, toma algo tranquilo, esperando a que le den el ok, claro. Imágenes tomadas por la gente que pasa a ver el set de filmación y tira un par de imágenes. Si no vieron la primera de Key Cass, la recomiendo. Si no me lo muestres malhumorado a Jim Carrey, porque ahí sí que me rompé toda la emoción. Es raro ver los personajes así que uno ve en la ficción, verlos en la naturalidad, ¿no? Al cual, verlos en lo cotidiano, charlando con el otro y diciendo, ¿qué vamos a hacer ahora? Y ahora, después me voy a casa a quemar tranquilo. Para qué tollo, para qué tollo, que si no va a salir. ¿Verdad? Saluda. Que no llegue hasta todo un escarbadiente y que empiece a aliviarse de los relajados. Sí, queda muy ridículo verlo fuera de contexto, ver fuera de la película. Vos lo ves a Jim Carrey y te dice, pero al final es un pavote que se disfraza, el tipo grande que te disfrazó, y mirá el otro disfrazado todo de verde, de Tortuga Ninja. Es tremendo, bueno. Y dicen que se iba a la fuente después acá, que iba a hacer un currito con unas fotos. Y ahí va, mirá, mirá, ahí va. Esa es la escena en realidad. Van los dos caminando y van charlando. Esa es la verdadera escena que justo se mete una cabeza ahí y no deja filmarla. Pero bueno, los que están cerca de los set de filmación se acercan, tienen un par de imágenes y uno puede capturarlas y compartirlas con ustedes. Por último, es muy cortito el último, porque es de Thor. Pero bueno, este quizás es el más divertido de todos. Porque vos fijate, es una pelea donde están discutiendo, donde en un momento entra el mal en acción de la segunda parte de Thor. Se va a estar en este año, mirá, le pega. ¡Uy, qué malo Thor! Mirá, se mueve todo y en realidad se va. Mirá, se va caminando. No pasa nada, listo. Vamos de vuelta, vamos de vuelta, que no me gustó cómo quedó. Vamos de vuelta. Bueno, sigamos peleando contra el malo. Menos mal que Thor no es feo acá, porque ahí sí que me terminabas de romper. Claro, bueno. Esta es la segunda parte de Thor que se va a estrenar. Mirá, a verá, se prepara, se prepara. ¡Vale, vamos Thor! ¡Uy! Rayos y todo para la cámara. En realidad el tipo se cae y Thor se va caminando tranquilo para la casa. Imágenes del cine antes de los trailers oficiales que los vamos seguramente a ver próximamente. Tuvimos la posibilidad de ver algo que sucede, que es muy real. Uno se encuentra con un set de filmación y lo primero que hace es sacar el celular, lo filma y lo sube a YouTube. Nuevas formas, en realidad, de conocer las películas que vienen y también cómo son los personajes. Hasta ahora no teníamos casi imágenes de Robocop, no había tráiler. Bueno, ahora no tenemos tráiler, pero sí tenemos la nueva imagen de Robocop para compartirla aquí en D10. Es la tecnología de hoy, Maurito. Todo al instante tenemos. Hoy hay que tener muchísimo cuidado con el tema de las cámaras. Claro que sí. Y por eso mismo, me puedo quedar con una reflexión, no tiene nada que ver con nada. Sí, a ver. Claro, tanto celular. ¿Por qué no aparecen extraterrestres ahora? Que uno puede filmarlo los celulares. Muy bien, ¿eh? Muy bien, mejor. Lo subís directo a Twitter. Se esconden muy bien.